Nicolás Averrondo de Quiroga Nicolás Averrondo de Quiroga nace el 6 de diciembre de 1854 en San Francisco del Monte de Oro, provincia de San Luis. Era hija de un maestro catamarqueño, Faustino Averrondo y de Angelina Barastain, oriunda de aquella villa. Realizó sus primeros estudios en la Escuela de San Francisco del Monte de Oro y a los 13 años fue internada en el Colegio del Huerto en Mendoza. Después de 3 años tuvo que volver a su hogar por cuestiones de salud. Al poco tiempo pierde a su padre presentándose una difícil situación familiar. Esto la obliga a trabajar solicitando un puesto de maestra. Mi trayectoria educacional comienza a los 22 años donde el Consejo de Educación de la provincia me nombra como directora y profesora de la Escuela Fiscal de Niños que se funda en la Banda Sur de San Francisco. Luego en el año 1887 llego a la ciudad de Villa Mercedes donde me nombran directora de la Escuela Fiscal del Barrio Estación. Por razones de salud renuncio a este puesto y en el año 1895 me nombran como directora de la Escuela Graduada de Niños Mariano Moreno. Allí ejercí durante 3 años aproximadamente. Luego volví a la Escuela Fiscal de Niños en el año 1898 y ejercí mi docencia hasta el año 1910. Es decir, 28 años de docencia. Por la ley número 1140 de 1929 la Escuela Práctica Escuela Nacional Técnica número 2 pasa a llamarse Escuela Profesional Nicolás Averrondo de Quiroga en homenaje a la maestra sanluiseña. Esta docente fallece a la edad de 67 años en Villa Mercedes el 2 de noviembre de 1921.